Irregularidades que se han dado en el proceso de licitación del cuarto puente sobre el canal de Panamá han quedado en evidencia. Inicialmente, el consorcio de la empresa española presentó un reclamo en contra del Ministerio de Obras Públicas por ser descalificados al no cumplir con los requisitos técnicos. Mas dicha apelación se desestimó. Este proyecto se le había otorgado al consorcio chino, que luego del reclamo presentado también fue desestimado, por lo que China volvió a presentar un reclamo sobre el proceso. El ministro Ramón Arosemena dio las explicaciones sobre este caso. Este no es el único proyecto donde ha habido reclamos. Siempre los contratistas tienen la opción de poner un reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, pero eso es algo que es parte del proceso de licitación. Por otra parte, se refirió a los trabajos de reforzamiento en el Puente de las Américas que actualmente presenta algunas fallas en el concreto. Que era un reemplazo completo de losa y no se pudo hacer debido a que el proyecto sufrió, diría yo, oposición. Durante la presentación del informe de cuatro años de gestión, se le preguntó sobre el mal estado de las calles del país, problema que notoriamente persiste y los conductores exigen respuestas. Hay transparencia porque yo sí que no voy a esconder nada, ni voy a andar por ahí. Yo sí sé que nosotros hemos trabajado consciente, transparente. Según este ministerio, se han desarrollado proyectos de carreteras que superan los 2.000 kilómetros en todo el país, lo que ha representado una inversión de 2.540 millones de dólares. Correcto, en la provincia de Panamá.